De nuestro credo, decís conmigo, el espíritu de la muerte, de frente. La peligro es ir a siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. De peronio, de nuestro credo, el espíritu de la muerte, de frente. El movimiento de los padres es el año de los dos, no se puede jamás comer, la muerte de la visión, el movimiento de los padres es el año de los dos, no se puede jamás comer, y si es el jugador.